Pico picotero Vino un avestruz, le dio un patatuz Vino un picaflor, se dio un chapuzón Pico picotero, agua en el sombrero Vino un pajarito, se mojó el piquito Vino una cigüeña, trajo una encomienda Vino un avestruz, le dio un patatuz Vino un picaflor, se dio un chapuzón Vino un picaflor, se dio un patatuz